Mi nombre es José Francisco Hernández Dueñas, vengo de la piedad de Michoacán y pues llegué aquí a este santuario de la Casa Santa en Antotónico, Guanajuato, pues más que nada movido por la búsqueda de Dios. A veces en nuestra vida diaria no lo podemos notar su presencia en nuestra vida y pues nos llegamos a ciertas circunstancias que pues solamente en un lugar de recogimiento como este podemos ubicar la importancia que Dios tiene en nuestra vida sobre todo porque pues aquí en cada uno de los temas que se van dando de acuerdo a lo que es un diagrama de un retiro ignaciano pues nos van dando temas que nos van llevando paso a paso, ir conociendo sobre todo cómo es que Dios nos ama, cómo fue que Dios dio su vida por nosotros y cuál es el camino que debemos de procurar seguir para alcanzar estar en la gracia de nuestro Señor. Realmente es una experiencia muy buena y pues en mi caso vengo solo y creo que eso me ha ayudado muchísimo a sacarle mucho más provecho porque me he encontrado a mí mismo, me ha permitido analizar cada tema y enfocarlo más a mi vida, a cómo he ido llevando mi vida en base a si voy apagado a esos temas o no y qué es lo que debo de procurar hacer para que al salir de aquí podamos seguir llevando no solamente nuestra vida sino a la gente que está a nuestro alrededor esa palabra de Dios porque no tendría caso venir aquí sino más lo vamos a llevar para nosotros. Yo creo que lo más importante, nuestra mayor obligación incluso es que podamos llevar este mensaje a los demás para que los demás puedan llevar también la vida de nuestro Señor y si pueden venir también aquí al santuario para que se encuentren con esa palabra para que escuchen con una mayor eficacia las palabras que aquí nos dan los representantes de Dios que son los sacerdotes, pues entonces mucho mejor porque seguramente van a ir enriqueciendo su vida. Gracias. Gracias.